hola como estas me pediste un tutorial para explicarte donde aprender ingles vamos a hacerlo de esta forma que sea más más fácil de que tus hijos lo vean a través de un vídeo bueno uno de los cursos que yo más recomiendo es éste toda vez que tiene de todo tipo de ejercicios si tú te vas por acá tú te puedes escribir si quieres es totalmente gratis y si quieres lo puedes trabajar sin inscribirte hay unos exámenes de nivel donde uno puede hacer diferentes tipos de exámenes y el mismo tiene la respuesta mira que aquí está exámenes donde te ubican comprensión de lectura gramática vocabulario y para regresar a la página solamente vamos aquí y regresamos regresar a la página de inicio en ese sentido entonces aquí tenemos muchos cursos principiantes básicos intermedio bajo intermedio avanzado avanzado de negocios first certificate CEA advanced proficiency preparación para el TOEFL conversación pronunciación inglés inglés para sordo gramática pero sigo bajando y inclusive te muestra cuento cuento corto para negocios ecología festividades palabras y entretenimiento aquí hay una librería de los 50 mejores libros en cruceros juegos o M en español o sea la idea es explorarlo pero te voy a mostrar cómo funciona más o menos digamos que vamos aquí a un curso básico principiantes básico intermedio A y a medida que va avanzando los niveles de español en los en el sentido yo entro acá y me va a aparecer de que trata el curso cuantas unidades tiene una dos tres cuatro cinco y al final hay un examen de las cinco unidades y cada unidad tiene entre cinco y seis y siete páginas con diferentes tipos de ejercicio por lo tanto cuando usted entra en este nivel intermedio va a ser diez unidades con seis o siete páginas después nivel alto y para devolverte nos vamos nuevamente a la página de inicio entonces digamos que yo quiero mirar aquí lo juicioso es que uno debe ir trabajando digamos que esto por semana ir haciendo los ejercicios y a medida que uno va avanzando pues va siguiendo yo hago de esta y me dice immigrants to the United States este curso tiene dos alternativas para escuchar uno esta si navegas con un dispositivo móvil o este otro que es el que en el computador y así ya te voy a mostrar cómo funciona aquí se está trabajando el simple pass que es como te dije las traducciones en español entonces aquí vamos a ir esto pero si ves yo lo puedo oír de una página where were you born? I was born in South America where were you born in Brazil? you born in Brazil? no I wasn't I was born in Argentina where did you grow up? I grew up in Buenos Aires bueno como te explicaba aquí están las traducciones lo ideal es que a medida que avanzas dentro de la complejidad él va perdiendo su 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 español y aquí hizo un ejercicio con hacer digamos que aquí me dice lo que debo hacer y yo relleno aquí con lo que yo crea y después miro acá digamos y quiero saber si si está bueno o está malo entonces yo me abro otra ventana y aquí están las respuestas correctas por lo cual yo puedo revisar si lo que yo escribí estaba bueno o estaba malo bien vuelvo al curso entonces esa es la primera hoja de ahí y me dice quién pasa a la página siguiente paso a la página siguiente y de aquí hay más ejercicios ¿se escucha? ah me devuelvo lo hago desde aquí pero hay más ejercicios aquí tú vas a escuchar y debes de llenar lo que dice aquí sí yo who misses what do you miss the most from home oh that's easy my mom's soup she makes great soup I really miss my mother's cooking. Ok. Y yo después reviso como les decía. What do you miss the most? My mom's soup. Miren lo que aquí está. ¿Sí? Entonces esa es la transcripción. Y sigamos en el curso. Página siguiente. Más ejercicios de lo que tiene que ver con el pasado. Nuevamente ejercicios aquí. Ya uno, dos, tres, paso para llenar. Y paso a la página siguiente. Aquí ya tenemos otro. Que aquí yo debo colocar I. ¿Sí? Entonces digamos que es I was. Y después nuevamente haciendo este cuadrito. Voy a chequear las respuestas correctas. Más ejercicios. Más ejercicios. Página siguiente. To be used to. Estar acostumbrado a. O solía. Esa es otra porción del pasado. Ahí me da explicaciones. Y aquí me da ejercicios. Y aquí me da más ejercicios. Y si paso a la página siguiente. Aquí tenemos una lectura. Y después de la lectura. Hay ciertos tipos de preguntas. Que son de. Digamos que aquí. Domingo. Made his first present. The good team. Él me da una opción de estas opciones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Cuál de estas es la respuesta? Entonces para yo mirar la respuesta. La miro desde aquí. Nuevamente. Me dice que es esta, esta y esta. Bueno. Índice página anterior. Ya aquí quiere decir. Que hay seis páginas. Y no tiene más. Si quiero ir al índice del curso. Voy nuevamente. Donde él me mostró. El índice del curso. Y entraría nuevamente ya. A esta parte de la unidad dos. Como te digo. Si yo desarrollo unas unidades. Chum, chum. Sigo hasta que llegó. Y aquí hay un quiz. Donde. Son diferentes tipos de ejercicios. Para hacer el quiz. Que evalúa lo aprendido ahí. A través de diferentes ejercicios. Aquí ves. Entonces. Con imágenes y todo eso. Organizar oraciones. Y aquí nos dice como. Aquí tenemos The Listening. Hi. This is Nancy. Please leave your name and number. And a short message. And I'll call you back. Thanks. Let's just call this name and message. Y después reviso nuevamente. Bueno. Como pueden ver. Es muy completo el curso. Tiene bastantes. Bastantes actividades que hacer. Y lo más importante. Es que esto es totalmente gratis. Quiero devolverme al curso. Tiene por aquí alguna versioncita. Pero no la veo. Entonces. ¿Dónde está el curso? Bueno. Este. Si yo vuelvo a mi curso. Tiene. Hora. Vamos. Vamos. Estos son cursos descargables, pero bueno, me voy a tener que ir por aquí en alguno de estos a la parte de inicio nuevamente para volverte a mostrar todas las otras cosas que hay en este curso. Vamos a quitarle aquí esto y entró el curso nuevamente y ahí está. Como te decía, si yo entro a un curso más avanzado, ya aquí se pierde la parte del español y lo que vamos a ver es un curso. Esto es como si una persona estuviera haciendo un curso en una compañía, unidad 1, unidad 2, unidad 3 y ya el concepto es diferente, ya es más avanzado. Miren que aquí hay una lectura grande y da explicaciones ahí abajo. Y estos son resaltados en amarillo, son expresiones idiomáticas que tienen que ver con negocios y aquí nos dice de qué trata. Después, aquí vamos a hacer un listening y si se van a dar cuenta, ya el listening es un poquito más complicado. Is the boardroom ready for the meeting, Ms. Corby? Yes, Mr. Grant. Where's the agenda? It's in the folder. Also a copy of the minutes of the last meeting. I shall need the drawing of the new extension. Where's that? It's in the folder too. You haven't forgotten anything? I don't think so, Mr. Grant. No puedo mirar el listening. Well, gentlemen, I don't think we need to read the minutes of the last meeting as copies of them have already been circulated. Si veas aquí me va dando el nuevamente eso, pero ya tengo aquí la traducción. Is the boardroom ready for the meeting, Mr. Robbins? Sí, primero dos o tres veces para darse idea de qué es lo que está diciendo. It's in the folder. Also a copy of the minutes of the last meeting. I shall need the drawing of the new extension. It's in the folder too. You haven't forgotten anything? I don't think so. Paso a la página siguiente. Paso a la página siguiente. Entonces, ya aquí hay ejercicios de presente perfecto. Pasado simple. Actividades. Y paso a la página siguiente. Aquí hay unos... Hay prácticas de listening para uno platicarlo, digamos, The 10 minutes of the last meeting are taken as read. Y lo puedo repetir varias veces. The minutes of the last meeting are taken as read. Bien. Índice del curso. Cuando estoy en el índice del curso, ya te dije que mira cuántas unidades tiene 15. Cada uno tiene 6, 7 páginas diferentes. Ahí hay para trabajar en rato. Y si quiero ir a la página de inicio, nuevamente, en la página de inicio me muestra todo lo que yo puedo hacer aquí. Conversación. Pronunciación. Redacción. O sea, yo en redacción oigo unos apartes. Es como unos dictados que me lo hacen para yo... Ah, no. Este es como escribir. Pero hay uno que es dictados. Todas estas son reglas para escritura en inglés. Reglas. Dictados. 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 British Certificate. Psalms. Traductores. Certificado. Opinion. Desfrazortos. Tiempos verbales. Tiempos gramaticales. Verbo, fonética, conectores. Errores comunes. Puedo descargar por recibir certificado. Y no cuesta nada. Digamos que aquí tenemos películas. Film and start. Y me va a mostrar a George Clooney con una pequeña historia. Y me tiene el listening para el reading. John Secada. Elvis Presley. Y muchos más. Entonces me dice. Cuentos. Información personal. Digamos aquí que yo me voy. Desde aquí le quito. Esto para volver a la página de inicio. No. Me saco. Sí, ya. Bueno. La página donde estaba. Y así. Como te decía. Bueno. Fuera de eso. Yo conseguí otras páginas. Aquí dice. Si tú buscas. Dice. Las mejores 20 páginas. Este es. Donde tú puedes estudiar. Y yo lo que hice fue. Escogí algunas. Las pegué. Y las abrí aquí. En este. Que son. Aquí es a través de videitos. Y los videitos tienen. No aparte donde tú copies. A tome. A slog. The sort of book you shouldn't read in bed. Because if you fall asleep. It could give you a concussion. Right? Only partly. War and peace. Eso es para escribir más que todo. War and peace. A tome. A slog. The sort of book you shouldn't read in bed. Because if you fall asleep. It could give you a concussion. Right? Only partly. War and peace. Si yo escribo aquí. El después me va a mostrar si eso está bien. A tome. A slog. The sort of book you shouldn't read in bed. Because if you fall asleep. It could give you a concussion. Right? War and peace. A tome. A slog. The sort of book you shouldn't read in bed. Because if you fall asleep. It could give you a concussion. Right? Only partly. War and peace. A tome. Y. Estas son otras páginas. Que también igual. Hay de toda clase de ejercicio. Pero mi recomendación es la primera. Y es totalmente gratis. Aquí. Tenemos gramática. Vocabulario. Lectura. Listening. Speaking. Speaking. Listening. Y escritura. Entonces. Digamos en listening. Hay una serie de ejercicios. Que uno puede ir desarrollando. Y puede hacer. Canciones. Daily English Listening. Y miralo aquí. Digamos. English, baby. Brian, I gotta tell you. I'm kind of worried about the world. Because global warming is just becoming more and more apparent as an issue. Right. I mean. Entonces hay, como les decía, speaking, vocabulario, reading, listening, writing, phrasal verse, idioms, exercise. Una gama de actividades para estudiar. Solamente que uno tiene que empezar y empezar a corrupción. Espero que este les haya servido. Y ya lo subo para que tú lo puedas ver en cualquier lado. Ok.